¡Pégame! Por 7 mil pesos, arruiné mi vida casando contigo. Tú me hiciste creer que eras rico. Te burlaste de mí. ¿Qué ves? ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Pégame! Un clásico insuperable. Es que es imposible que Rosa pueda casarse con Ángel porque ella... ¿Se trata de alguna muchacha de aquí? Nada menos que de la secretaria del gerente. Para Rosita, con toda mi admiración... Jorge, hoy mismo hablaré con tu tía para que nos casemos, Rosita. Tengo 35 años. No puedo soñar con la llegada de un príncipe azul. Rosa cometerá una equivocación muy grande. Le dije a Rosa que estoy dispuesto a casarme con ella inmediatamente... ...si rompía su compromiso contigo. ¿Cuánto daño te hizo Rosa? Mucho. Sería mejor que la escuela creyera tu recuérfana para que así pensaran que nuestra pobreza se debe a la mala suerte y no a tu... ¡Cállate el lucho, Lucrecia! Que todavía no he recibido la notificación de aumento, señor. Pero es usted un inútil. Un incapaz. No puedes presentar esta prueba. Queda usted despedido. Salvarás a Ángel. Te exigirán que renuncies. Escrito. ¿Sí? ¿Tú? Es que se acabó la pobreza. ¡Voy a ganar mucho! No me creas que estoy conmigo. Voy a romper las cadenas que me hagan a esta tira de... Conservar el incógnito puede ser decisivo para atrasar el ex. Me gusta la idea, papá. Es una carta del director de la revista y me manda un cheque por dos mil pesos. En elegante y dramático blanco y negro. ¿Qué es el parapinta? ¡Se viva papá Gutiérritus! ¡Es el papá más bueno del mundo! El primer capítulo de sus memorias ha sido un verdadero tracazo. Tronto, descubriremos la identidad del señor Gutiérritus. Entonces, ¿quién es el señor Gutiérritus? La telenovela que superó la censura. Insignificante. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Pégame! ¡Pégame! ¡Cállate! ¡Cállate la estupidez que me hizo encadenarme a ti! ¡Tierritus! ¡Tierritus! Solo por TL Novelas.